Aaaaaaaah Aaaaaah Nooo Aaaaaaah Nooo Aaaaaaaah Nooo Nooo Chavales, chavales Chavales Me quieren matar Vale chavales les juro que esto es real Me vamos a meter para casa ya y os cuento todo Porque me quieren matar, tío No tengo llaves encima Chavales, abridme, que me quieren matar Por favor, abridme ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entra, entra Pero, Marisa, ¿cómo es que se quiere matar? ¿Estás bien? Te lo juro, Marisa, me quieren matar, tío Hay una persona ahí fuera Ya está bien, tío, te has tocado gritar, ¿qué pasa? Álex, te lo juro, Marisa, tío Álex, te lo juro, me quieren matar Hay una persona ahí fuera Encapuchada con un arma que me quiere Espera, espera, que estás hablando muy rápido Habla despacio ¿Qué pasa? Vale, pues que estaba fuera del jardín, ¿vale? Dando una vuelta Y resulta que me encontraba algún día Asomándose por la valla Y decía, te voy a matar, te voy a matar O sea, ¿qué pasa? Sí, en el jardín, tío Para, 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 que Mario, que Mario Para un momento Ahí, ahí, tío, ahí fuera Ya me ha ido, me ha ido Tranquilo De verdad es muy fuerte, tío, ¿eh? Tío, ¿qué dices? Yo no veo nada Te lo juro Y encima no me quería matar a mí solo También quería matar a Alex ¿Cómo? Te lo juro Ale, es que no es de broma Te lo juro, por favor No hagas el tonto ahora Que es de verdad Por favor ¿Por qué no me voy a querer matar a ti? Decía, te quiero matar a ti A mi malice y también a Ale Te lo juro, tío También, ¿por qué? ¿Por qué? No sé, no sé quién era Era como encapuchado No sé qué le pasaba Era grande, pequeño Era como una persona muy grande Y tenía como un arma Como que me lo iba a lanzar, tío ¿Un arma? ¿Un palo o algo? Sí, sí, era como un palo Una cosa así Habrá que llamar a la policía o algo No, no, no A la policía no A la policía no ¿Pero por qué la policía no? Pues que a la policía no hace falta Esto lo podemos resolver nosotros Yo voy a llamar a la policía Llama ¿Que no vas a llamar a la policía, vecino, Iván? A ver, hay un tío que nos quiere matar a ti y a mí ¿Qué vamos a hacer si no? No sé, Larisa, ¿qué hacemos? Yo creo que deberemos llamar a la policía Cerrar la policía Que no, que no, que no hace falta, de verdad Yo creo que no hace falta ¿Que no voy a llamar a la policía? Llama Vecino, ya, no Que no hace falta, de verdad Es que, a ver Estás en shock, no saben No lo sé, tío Que estoy a punto de desmayarme, tío A ver, chicos Yo creo que si salimos al jardín Y le buscamos Le podemos encontrar No podemos salir ¿Qué está llamando a la policía, ya? No A ver, es que tengo aquí a mi amigo Que dice que hay dos personas Que le van a matar Y yo, la verdad, estoy un poco asustado Habla con la policía A ver, lo primero es todo Tranquilizaros todos, ¿vale? Ostras, tío, que estoy a matar a la policía No me lo puedo creer ¿Te quieres callar, tío? Era sospechoso ¿Cómo eran los sospechosos? Era un tío como muy alto Sí, era un tío, era un tío Uno o dos Uno, uno, uno Darme más información del sujeto, por favor Vale, era un tío solo, ¿vale? Era como muy alto Era blanco No lo sé, iba encapuchado Con una capucha, ha dicho Sí, sí, sí Iba encapuchado Iba como con una capucha Y tenía como una especie de arma en la mano ¿De qué color era la capucha? No sé, es que veía Era como todo negro No sé, no veía mucho Es que encima está en la puerta de nuestra casa O sea, tampoco estamos aquí Que tiene un palo, que tiene un palo, palo Que necesito saber también hace cuánto ha sido Eh, no sé, hace... No sabrás, ¿no? Diez minutos, yo qué sé Diez minutos Necesito que me deis información del domicilio Y que en 15 minutos Le mandamos una patilla a patilla Dile, dile a la dirección de casa La dirección de calle Perfecto, ahora le mandamos una patilla No va a venir la policía, no me lo creo, tío Claro Pero a lo mejor que podías hacer, tío O sea, no está la mano Es que tú crees que vamos a dejar el tío ahí Que te quiere matar Y a ti y a Álex Le mando por nuestra casa Sí, es que no... Vine a por los dos, Álex A por ti o por mí, tío No hemos hecho nada últimamente Que con nadie No hemos tenido una... Yo no sé, que no lo sé quién es A ver, a ver ¿Y tenemos todo cerrado? Estamos en invierno ¿Quiere que tenga abierto la ventana o qué? Seguro, seguro que lo tenéis todo cerrado Yo creo que es lo mismo también Vamos a mirar por si acaso Cogedad Río, cogedad Río ¿Dónde está Río? ¿Y Río? ¿Dónde está Río? ¡Río! Dios Río ¿Dónde está, tío? Río, Río, está aquí Ay, tranquilo, tranquilo Vale No nos separemos, ¿vale? Que estamos los cuatro juntos, ¿vale? Por favor, los cuatro juntos Sí, he mirado ya en la cocina Ya está todo cerrado Vale, perfecto, perfecto El salón también Vale Madre mía ¿Cuánto tarda? ¡No! ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! ¿Y qué vas a hacer? No sé, vamos para arriba Y a ver si vemos desde la ventana de arriba algo, tío ¿Pero por qué quieres ver algo? Se va a venir y yo la policía para ver eso A ver, no es malo Porque desde arriba estamos con buena altura Y no creo que nos pille nadie Pues sí, venga, vamos para arriba, por favor Vamos para arriba Tío, es que, por favor Hay una persona random Que nos quiere reventar a mí, ¿sabes? A ver, yo creo que desde la ventana que hay arriba Podemos ver algo, ¿no? Oye, ya me estoy pensando a preocupar ya Abrimos ya, debemos que hay Sí, sí, abre, abre Y Larissa A ver, a ver, yo creo que no, es que no, no sé, tío No parece que haya nada, ¿no? Aquí ¿Qué pasa? Ahí por allá Yo no veo nada ¡El mirad! ¿El qué, el qué? ¡Ales, tío! Oye, macho Perdón, pero sí ¿Por qué te quiere matar, tío? Eso digo yo Que te recuerdo que venía por mí a por ti, ¿eh? Es verdad, es verdad No, pues tiro yo aquí mejor No me salgo más, tío Chavales, ¿y qué hacemos, tío? Yo qué sé, tío Pero animalices ¿Seguro que no es una broma de las tuyas? Te lo juro que no es broma, Iván Que no, que te lo juro, tío ¡Han llamado el timbre! ¡El timbre! ¿Qué es eso, tío? ¿Hay alguna luz, tío? ¿Qué es eso? ¡Es la policía! ¿En serio? A ver si va a ser el tío Que sí, que sí, que sí Que es la policía, que es la policía Vamos para abajo Vamos para abajo Vale, chicos Ahora serios, por favor, ¿eh? Que es la policía No, 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 tío Está ahí Hola Hola, buenas noches Hola Bueno, abrimelo primero, por favor Abrir, abrir la puerta, abrir la puerta ¿Quién tiene llaves? Yo tengo las llaves, tío De verdad, es que sí la... Las dejas siempre, tío Ábrele, ábrele, Álex Álex, tío Encima las cartas han dado ahora, tío Perdón, prueba la gente Madre mía Buenas noches Hola ¿Qué tal? ¿Sois vosotros los que habéis llamado hace un rato Porque un tío quería quedarse en vuestra casa para mataros? Sí, sí, sí Bueno, ya más él, pero lo he llamado yo Bueno, ¿y vosotros qué hacía aquí en la casa esta tan grande? No, es que nosotros somos... Hacemos vídeos de... Somos youtubers De youtube Los youtubers, esos calladores Sí, sí, eso, sí Los que graban Lo primero que la camarita la vas bajando, ¿vale? Perdón, perdón No se le puede grabar al cuerpo de la ley Vale, perdón, perdón ¿Qué es la cámara? Que sí, que sí, que no grabo, que no grabo Lo primero voy a inspeccionar un poco la zona, ¿vale? ¿Dónde va? ¿Pero vas a pasar dentro de casa? Dale, que es policía, tío Que no pasa nada Sabrá lo que hace Ay, pero déjale ¿Por qué tienes que decir nada? Ya, no sé Yo qué sé Porque me... Eh, no A ver, no Ahí ya... Mejor que no lo abrá ahí No, ahí no lo abráis No lo abráis Porque ahí está Bueno, un amigo nuestro que no... ¿Pero no abráis? ¿Seguro? No, no, es que esa es la caseta del RULAS No, no, no No abráis ahí, no abráis ahí No abráis ahí Así que ahí no hay nada, ¿vale? De verdad ¿Seguro? Te lo juro, te lo juro Ya está Te vamos a ver, no te he dicho que no me grabe Perdón, 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 perdón Perdón, perdón Ya la paga, ya la pago ¿Qué te lo grabes, tío? Que ya, tío No te lo tomas en serio nada, tío Eso que esto hay que grabarlo, tío Bueno, ¿qué lo habéis visto? ¿Esta parte por la de atrás? Tranquilo, hay un policía en casa Y otros dos vigilando por fuera, tío Ya lo sé, ya lo sé Yo solo espero que no sea ninguna bromita tuya Que no hay ninguna broma, te lo juro, vecino, ya está ¿Cómo haces tantas bromas todo el rato? ¿Nadie te cree cuando dice algo de verdad? Vamos a ver, ¿tú crees que va a seguir la broma Estando la policía aquí en casa? ¿Que no habría dicho que es broma? ¿Que no le llamé? A lo mejor esto le ha contratado al policía ¿Qué dices, tío? ¿Estás loca o qué? Madre mía Voy a tomar información del sujeto que me habéis dicho Que he intentado colarse a vuestra casa para matarlo, ¿vale? Sí, sí, sí Vamos a ver, última vez que te digo que no me grabes Perdón, 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 perdón Ya, que ya, que ya Está pasando ya de listo, tío Que ya, que ya Es que a ver si se va a ir Que no, que no, perdón Mira, déjame a mí la cámara y hablo tú con él y ya está Vale, yo hablo, yo hablo, vale Dejaros de conchiché Que no, que no, perdón Necesito que me digáis cuánto medía el sujeto, más o menos Eh, no sé, es que estaba todo muy oscuro Pero medía como 1,80 o una cosa así ¿Cuál? Tenía una capucha Sí, estaba como en capucha Bueno, ahora está dando información a sus compañeros de policía, me imagino Y, pues, que mira, mira, está ahí, tío Justo dando información a sus compañeros Pero es que lo va a encontrar No, no sé, tío, pero es que es una persona Así que nada, ya Uy, que viene, que viene Ya tengo aquí todos los ajustes, he llamado al equipo Y vendrán aproximadamente a registrar la casa Vale, pues nada, muchísimas gracias Vale, bien, a vosotros ¿Te doy la? Sí, sí Vale, gracias ¿Y la camarita? Bájala Sí, sí Pero eso, ¿cómo que te van a matar? Lari, que tranquila, por favor Pero es que, ¿cómo me van a tranquilizar? Si tú me dices que te van a matar, ¿qué quieres que yo haga? Pero, es que yo qué sé Pero es que yo no me creo que te van a matar Bueno, no, no me van a matar, pero yo solo a ti, a mí me van a matar a mí, supuestamente Sí, sí, ya, pero Ya, pero, ¿yo qué hago? Lari, tranquila, dale Tranquila, la verdad Venga, va ¿De qué te ríes? Otro broma Otro broma Dios me da cuenta Tú también te estás riendo, ¿no? Vale, sí, era una broma Era una broma de la mía ¿No se hace? ¿Tú? O sea, tú, de verdad, va a un olor No, para, para tú Y me has hecho llamar a la policía Déjame que deje de grabar un momento Aunque sea ¿Qué haces, tío? ¿Tú qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Vale, tío, vale Espérate, para un momento Espérate, voy a cortar esto, tío Sí, 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 corta Corta, corta ahora Ahora yo quería La cara me hace lo que la gente vea, de verdad Que esas cosas no tienen broma ¿Cómo que una broma de qué te van a matar? Macho, que es una broma Que ya está, que macho, una broma no Eso no es una broma, Álvaro Ya está, ya está Yo no quiero saber nada de ti ya, ¿eh? ¿Lari? Que no te rías, Álvaro Bueno, chavales Ya estamos aquí todos Ya les he reunido Les he conseguido calmar un poco A Larisa, no, todavía no Lari, Lari Por favor Que es una broma Escúchame Es una broma A ver, no es tan broma Porque sí Realmente me han matado Tanto a mí como a Álvaro Pero en nuestra serie de televisión Va, Lari, que es broma Va, Lari 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 Va, Lari, va, por favor Se está riendo, se está riendo Ya me he perdonado No te perdono Que un poquito Te voy a perdonar, pero muy poco Ah Porque es por la serie Vale, vale Pues sí, chavales Como ya sabéis Toda la Galaxy House Ha hecho una serie de televisión Ya se han estrenado los primeros cuatro capítulos Y os han encantado Y lamentándolo mucho En la serie nos han matado Tanto a Álvaro Como a mí Y esto es real O sea, lo podéis ver Lo vamos a ver a continuación En la serie de televisión Hemos muerto de una manera súper épica Y evidentemente es ficción Porque tanto a Álvaro Como yo Estamos bien ¿No? Yo... A ver Yo estoy bien ¡Ah! La verdad que sí La verdad que sí está bien Sí, estoy bien Estoy bien Así que ahora vamos a reaccionar A nuestra muerte En la serie de televisión Que como ya sabéis Se llama Rabia Así que vamos a abrir aquí Porque ya tengo Aquí El vídeo En el cual Tanto a Álvaro Como yo Morimos Como ya os he explicado En algunos vídeos anteriores Rabia Es una serie de televisión En la que participamos Un montonazo de youtubers Que seguro que conocéis Y uno de los youtubers Nos tiene que matar Al resto de youtubers Por la noche Y tenemos que averiguar Quién es Así que vamos a ver Como Álvaro Y yo morimos En 3 Todos 2 1 Espera 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 Antes de ver Este vídeo Os recuerdo que tenéis Las mejores camisetas Del mundo Animalice21.es Un montonazo de modelos Como este Animalice21 En la Galaxy House Os recuerdo que tenéis Abajo En la descripción El link para ir a mi web A comprar Mis nuevas camisetas Si las pedís por navidad Os las van a traer 100% Así que meteros En la página web Y ver todos los modelos Y de verdad Muchísimas gracias A todos y todas Los que ya me habéis pasado Una foto por Instagram Ya con vuestra camiseta Animalice21.es Como este crack de aquí ¡Pah! Mira que bien le queda La camiseta O esta persona de aquí ¡Pah! O esta de aquí ¡Pah! Sois un montón ¡Pah! Un montón de vosotros Ya tenéis las camisetas Y os recuerdo Que cuando la compréis Y os llegue a casa En unas 24 o 48 horas Me podéis mandar Una foto por Instagram Y yo os daré el like ¡Os quiero! Ahora sí vamos a ver el vídeo 3 2 1 ¡Pah! Podería chaval Vale Aquí están algunos ya De los youtubers Que van saliendo en la serie Recordemos que esto ocurre Por la noche O sea estamos todos dormidos Por ejemplo Ahí está Willer Aquí está Exi A ver a ver A ver quién más sale por ahí Y ya me sentí un poco raro De que algo iba a pasar Así ¡Voy, voy, voy! ¡Uh! ¡Vale! ¡El hombre encapuchado Que decíamos al principio Ese es el hombre encapuchado Que nos quiere matar ¡Ah! ¡Ah! Ahí estamos nosotros Vale voy a pararlo Voy a pararlo ¡Panamos! Como estáis viendo ahora mismo Ahí estamos Y yo atados Porque se supone Que la persona La bestia que llaman Que es el youtuber Que va matando por las noches Nos ha secuestrado Y nos va a matar Mientras estamos atados De hecho Estábamos dormidos Y de repente Amanecimos ahí atados Y claro Yo no sabía muy bien Porque era mi primera rabia Entonces me tuvo que explicar Un poco animal Y dice No, pues esto Vas a morir Literalmente me dijo Que vas a morir Vais a flipar Vais a flipar Porque fijaos Lo que hay en la mesa Que lo estamos viendo Son botellas de cristal Y jarrones Y platos Las van a tirar encima Vamos a continuar Viendo la muerte Bueno y además En esta temporada Son dos bestias No es una Son dos youtubers Los que quieren Me han reventado Me han reventado Un plato de cristal En la cara O sea Esto es increíble Chavales Es que te reventaron Un plato de cristal En la cara Pero a mi Un jarrón enorme En la cabeza De frente ¿Y qué sentiste? Mucho dolor Mucho dolor Seguid viéndolo Mirad como estamos Con toda la calle Llega de sangre Esto es increíble Las bestias actúan Y ahí nos dejan Y ahí nos dejan Vamos a parar Un segundo aquí Porque ahora Vendrán el resto De youtubers A reaccionar A como nos hemos muerto A ver Hay que decirlo Los cristales Son de mentiras Son de cine Son de bromas Se llama Botellas de azúcar O quizás Azúcar O sea Tú te la tiras encima Y no te duele realmente Y evidentemente Las heridas y tal Eran pinturas O sea Era todo Evidentemente falso Porque es una serie de televisión Pero quedó súper realista La verdad Vale Y ahora vais a ver Escenas exclusivas Exclusivas De cómo estuvimos grabando Esta escena ¿Vale? De cómo nos maquillaban Y todo Así que ¡Dentro vídeo! Chavales Estamos ya en el set De rodaje No sé si veis por ahí Todas las cámaras Que nos están grabando Nos van a atar aquí ahora A este palo Y nos van a empezar a tirar Botellas de cristales O no sé qué Y fijaos cómo está Todo esto ya lleno de cristales Y de movidas Así que nada Vamos a grabar Realmente creo que La única manera De que yo me recupere De esta situación Es que Larisa me dé un beso Así que Vamos a continuar viendo Vale ¿Veis? Y aquí estamos Los dios ¡Me arco! ¡Me lo tengo, tío! Y ahí salen todos los youtubers A reaccionar Como estamos Tanto Ales como yo Es que la serie es pareciendo Totalmente de verdad Es una locura Súper legalista, tío Lo juro Así que nada Ahí lo tenéis Temporada completa En flux en A3 Player Y es que chavales Os tengo que decir una cosa Y es que Solo pinchando en el link Que tenéis abajo en la descripción Que pondrá Ver serie aquí O algo así Vais a poder saber Quienes O quienes fueron Los youtubers Que nos mataron Tanto Ales como a mí Y os juro que vais a flipar Los conocereis seguro Y no nos lo vais a esperar Para nada ¿Qué es esto? Me dice Tranquilo Tranquilo porque estamos atados Escúchame tranquilo Toda la rave funciona así ¿Vale? Así como ¿Qué es lo que va a pasar Ales? Vamos a morir ¿Cómo que a morir? Suéltame ¡No! ¡No! Aguanta tío ¡No! Bueno Me alegro en parte De que no estemos muertos Y también me alegro De que no haya nadie En la puerta Que nos quiera matar Eso era todo Era todo broma Tranquilos No te preocupes La que te voy a devolver Es tremenda No, no, no Así que amigos y amigas Hasta aquí el vídeo de hoy Con todo el Team Galaxy Y mensaje muy importante Del vídeo Tenéis que darle Un pedazo de like En este vídeo Y suscribiros Al canal Y comentar perritos al chicha Otra vez tienes que comentar perritos al chicha Pues nada Comentar perritos al chicha En los comentarios Muchas gracias Yo soy Animalice21 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo soy Animalice21 Esto es lo que lo he inventado yo ahora Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ew!